Hola que tal amigos, pues sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les compartiré una experiencia super espectacular A través de una agencia que se llama Volar Chiapas Conoceremos una parte de Chiapas de Corzo y el embarcadero Cañón del Sumidero Iniciamos este video arribando hacia el aeropuerto Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez Chiapas Hola amigos, pues ya entramos al aeropuerto de Ángel Albino Corzo Hoy nos vamos a aventurar en un vuelo, en un tour aéreo Pues hacer un tour sobre aquí en Chiapas, vamos a conocer Chiapa de Corzo Y otras partes aquí cerca de Tuxtla más que nada Hace rato pues estaba lloviendo pues gracias a él ya se despejó un poquito Y pues nos dijo el Capi que si vamos a poder despegar Que nervios no, va a ser mi primera vez meramente volar en una aeronave pequeñita Pero pues a ver que tal nos va en esta aventura super super cool eh Deseenme suerte más que nada porque apenas acaba de terminar de llover Y pues iba a cancelarnos, iban a posponer el vuelo pero pues no y pues si se va a lograr Llegó el momento Llegó el momento Bueno amigos pues ya nos encontramos aquí listos para hacer una experiencia única Vamos a sobrevolar aquí en Chiapas Vamos a conocer algunos lugares turísticos aquí cerca de Tuxtla Gutiérrez Y vamos a estar acompañados del Capitán Lima eh Ya estamos listos para pues despegar Aquí está el Capi Lima Aquí lo llevará el pequeño tour Hacia todo este lugar Y este es葬ita Espectacular ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es para despegar amigos Estamos despegando ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tus fantasias! Me le escucho todo, viviendo estos momentos del jamás no voy a olvidar Algo que va a ser inolvidable Vean, ustedes ahí está la entrada del embarcadero de Chiapas de Corto. Vean, ustedes, impresionante, impresionante todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Que jamás lo voy a mirar, vean amigos, que hermoso es Chiapas de Corto desde el alto, vean. Impresionante. Hasta ahí al fondo se ve la entrada hacia el cañón del sumidero. Wow, impresionante, amigos. Algo que va a ser inolvidable. Ahí se ve toda la gente, vean. No puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te haces a la bolsa? ¿Nosasyる equipo está en México y se pone acá, son antiguos, San Marquitor, Marcelellano. Le vamos a dar la vuelta, para que lo vean. ¡Suscríbete! Que bonito es lo bonito amigos, vean, observen que impresionante se ve todo, desde arriba, es algo, es algo que jamás voy a olvidar amigos, observen que impresionante. ¡Suscríbete! 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 ¡Súper cool! la verdad, recomendado. Impresionante la verdad todo. Toda esta experiencia, esta experiencia es única. Impresionante. Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro equipo. Ya hemos logrado amigos, ya hemos logrado. Y pues observen que hermoso esta este lugar, que impresionante. Ya hemos terminado el vuelo. Muy bien. Pues ya terminamos el vuelo. Es impresionante esta travesía sobre volar Chiapas. Impresionante, la verdad, conocimos varios lugares sobre la izquierda.